Voy a grabar la clase. Y hoy día vamos a empezar a meternos en lo que es algoritmo aleatorio. Vamos a verlo de manera introductoria. Y bueno, hay cursos, como para que ustedes sepan chicos, hay cursos que dedican un mes a esto. Entonces nosotros igual tenemos que verlo en cuatro clases, donde igual tenemos que combinarlo con actividades prácticas. Así que estamos encontrando un buen equilibrio entre, al final, teoría y laboratorio. Que les va a permitir a ustedes tener las herramientas como para que en el futuro, si quieren entrar más en profundidad en este tema, que puedan, efectivamente. Eso quizás es lo más importante. Más que nosotros en estas cuatro clases entrar en profundidad, quizás enredaría el asunto. Con el apuro y todo. Entonces, hoy día vamos a avanzar en el documento que lo actualicé. Lo pueden descargar de nuevo actualizado. Y si se fijan, en este documento, el capítulo 1 era generación de números aleatorios. Entonces era como un paso previo a lo que era que lo vimos aleatorio. Entendimos lo que era aleatoriedad, una buena calidad aleatoriedad. Vimos lo que era uniformidad, muy importante. Vimos entropía de Shannon. Vimos complejidad de Colmogorov como concepto. Vimos el concepto de impredecibilidad también, que era más importante para el aspecto de criptografía, seguridad, ¿no es cierto? Tener muy claro, chicos. Es importante entonces que ustedes a esta altura tengan claro la diferencia entre uniformidad y impredecibilidad. Entonces, si ustedes lo tienen claro, ustedes lo pueden dar con esa claridad, ustedes la pueden manifestar dando un ejemplo. Hay un ejemplo que uno puede dar, que en el fondo es como muy claro para decir, por ejemplo, que algo es uniforme, pero no impredecible. O sea, sí. Ahí ustedes pueden dejar bien claro, recalcar la diferencia. Después vimos, entonces, en concreto, cómo se generan números aleatorios en el computador. Y nos dimos cuenta que en realidad, en el computador, no podemos generar en estricto rigor lo que se llama número aleatorio, sino que podemos generar números pseudo aleatorios. Y esos son los famosos PRNGs que están en programación, en los lenguajes de programación, vienen como herramienta, usualmente. Entonces, nosotros vimos dos en particular, bueno, en realidad tres si consideramos el que ya tenemos en C, pero dos en particular que sería el linear con rental generator, que es el LSG. ¿Ok? Que es uno de los más, o sea, es una categoría de PRNG en el fondo. No sé, hay mucha gente que inventa su PRNG y está basado en una, en un caso particular de LSG, en el fondo. Y ahí nosotros vimos que podíamos hacer dos casos, en este caso, en este documento vimos dos casos particulares, así como el del laboratorio, que era que generen uno propio. Y también vimos uno propuesto por dos autores, que propone ciertos números como coeficiente y ciertos números como, para hacer el módulo, en el fondo. ¿Ok? Y después vimos un PRNG más avanzado, que se puede ocupar más en ambientes científicos más rigurosos, de hecho es súper bueno este generador de numeratorios, y es el Mercent Twister. Entonces, este generador de números pseudo-alatorios supera, sobre todo en periodos, al anterior, fíjense el periodo que tiene, es un tremendo valor. Entonces, en el fondo, la cantidad de pasos que tenga que ocurrir para que se vuelva a repetir la secuencia en un relatorio es muy alta. Probablemente, para efectos prácticos, quizás no se alcanza a repetir la secuencia, en un ambiente, en una simulación, o en un programa determinado. Y después, bueno, vimos el laboratorio. Este lado tiene más o menos claro ya. Que se recuerden que se entrega el juez. ¿Profe? ¿Eso se lo enviamos por correo o cómo? ¿El trabajo? Yo voy a crear una tarea en Ciduc, o le voy a decir a Héctor que la cree. ¿Ya? Ya. Sí, en CiducMD. Entonces, deberían ver ahí la tarea y la suben. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda. Dime nomás. En temas más, nosotros solemos utilizar una semilla. En un LSG, ¿dónde se ve reflejado eso? Buena pregunta. Ya, la semilla en el LSG es el X0, es el primer valor. De la secuencia. ¿Se entiende? Era el C, ¿o no? No, no es el C. No. A ver, voy a agrandar un poco este documento. La semilla, en un LSG, es el primer valor de la secuencia. O sea, el X0. ¿Ya? Es el gatillante, en el fondo. Entonces, tú le das un punto inicial. Y la secuencia tiene la forma ahora de calcular el X1. Después el X1 se enchufa acá. Después calcula el X2. Es como una cosa recursiva. ¿Entiendes? Sí. Sí. Ahí ya entendí. Sí. Entonces, su condición inicial. Piensen que esto es como un sistema dinámico que necesita una condición inicial. Que es como las ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Cuando las solucionan numéricamente. Entonces, la condición inicial tiene que ser el, llamémoslo X1 o X0, de donde quieran partir contando, pero me refiero al primer valor. Ese primer valor es la semilla. Corresponde a la semilla. Y de hecho, cuando ustedes ocupan el RAND de un laboratorio. Por ejemplo, este RAND. ¿No es cierto que hay una instrucción previa que uno ocupa que es como el SRAND? Que es para darle la semilla. Ahí ustedes también están dando internamente el X1 en el fondo. De cierta manera. Ahora, hay algunas implementaciones que por dentro lo multiplican por algo. por algún primo quizás, o lo operan, lo transforman un poquito el valor. Pero en esencia sigue siendo la misma idea. ¿Vale? Así que, ya. Eso con respecto a los LSG. Y recuerden que el Mercent Twister igual tiene una semilla. En el fondo, a todos hay que darle una semilla. Todos necesitan una semilla. Y generar eso con los generadores de números pseudolatorios. Todo aquel que se llame un PRNG va a necesitar de una semilla. Puede que alguno la esconda, que la genere automáticamente. Pero en el fondo, de forma estricta, para que funcione necesitan una condición inicial. Así que eso como para que tengan una garantía de que eso es así. La única situación donde no necesitaría una semilla sería en la fuente de información aleatoria. De estas que vimos como las fuentes físicas de información aleatoria. Que la habíamos mencionado por algún lugar ahí. No me acuerdo antes. Un sensor de ruido, de onda electromagnética, de sonido, etc. Temperatura. Ya chicos, entonces hoy día la clase debía ser corta. Yo creo que traté de volver una hora. Tratando de cumplir con el compromiso de, digamos, de clases en tiempos de pandemia. Entonces, capítulo 2. Dice, algoritmos aleatorios. Y bueno, yo les actualicé esta parte. Está recién hecha. Entonces, partamos hablando de qué se llama un algoritmo aleatorio. Entonces, partamos con una pequeña introducción. Dice, existe una amplia diversidad de problemas de la ciencia y tecnología en las que encontrar una solución probablemente correcta, podría bastar en el fondo. Podría ser suficiente. Con el fin, y claro, ¿con el fin de qué? Con el fin de ahorrar tiempo computacional a costa de una pequeña probabilidad de error involucrada. Entonces, piensen ustedes, de hecho, pensemos primero como en la vida, así como en la vida cotidiana, como fuera del computador primero. Nosotros vivimos con el riesgo, ¿no es cierto? Nuestras decisiones involucran siempre un cierto nivel de riesgo. ¿Se han dado cuenta? Y no sé si se han dado, y también yo creo que se han dado cuenta que, mientras, si uno quiere correr poco riesgo, necesita de más estudio y más trabajo para, antes de tomar la decisión, ¿cierto? Necesita de más esfuerzo. Previo, previo a tomar la decisión. Si uno quiere más riesgo, puede llegar a tal punto de tomar la decisión sin haber hecho nada antes, ¿no es cierto? A tal punto de lanzar una moneda y tomar la decisión. Entonces, bueno, usualmente uno como ser humano encuentra un equilibrio en sus decisiones, ¿no es cierto? Uno toma decisiones con lo que sabe, a veces quiere esperar un poquito, quiere esperar quizá un tiempo y tomar la decisión unos días más, como para entender mejor. Pero ninguna decisión es, digamos, en general, o en general, digamos, las decisiones no cubren los absolutos. No cubren como 0% o 100%, sino que están en el rango. Entonces, de cierta manera, los computadores, con sus algoritmos, históricamente, han tratado de solucionar las cosas 100% exactas. Entonces, eso como que, naturalmente, así como desde un inicio, eso marcó una diferencia con respecto a lo que es el mundo fuera del computador. Que, de hecho, uno fuera del computador, si quiere medir la estatura de una persona, ya tiene error, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estatura exacta de una persona? Esa pregunta ya tiene una respuesta con error. Entonces, de cierta manera, uno se puede dar cuenta que muchos de los problemas que uno quiere solucionar a través de los computadores, a veces se pueden solucionar también con algoritmos que tienen una pequeña probabilidad de error. Y a veces eso viene porque la necesidad de eso viene a veces por velocidad. Porque uno quiere algo que funcione muy rápido. Uno está dispuesto a pagar el precio a equivocarse con el beneficio de contestar muy rápido. Por supuesto que eso se entiende, que la probabilidad de equivocarse va a ser baja. No es que sea así como, me voy a equivocar 10 veces y lo voy a chuntar una. Ahí como que el algoritmo no tendría ninguna utilidad. La idea es que el algoritmo se equivoque una de mil y 999 veces conteste rápido. Pero esa personalidad del algoritmo, de que se puede equivocar, a cambio, le entrega un rendimiento mucho mayor a un algoritmo que contesta las mil veces correctas. Entonces, esa pequeña diferencia de contestar 999 veces correctas versus mil veces correctas, de un total de mil, puede hacer tremendas diferencias en rendimiento y en simplicidad. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso. Muy bien. Este tipo de respuestas, que son como con una probabilidad de error, se pueden lograr usando algoritmos aleatorios, que es lo que vamos a ver hoy día, y el cual es. Entonces, son para nosotros, así como para el curso, estos son una nueva categoría de algoritmos, que se diferencia de los algoritmos deterministas. Entonces, igual ahí estamos introduciendo un nuevo término, que es algoritmos deterministas, que son los convencionales para nosotros. Un algoritmo, digamos que pongámosle el nombre como los algoritmos normales. Los algoritmos normales son los algoritmos deterministas. Entonces, se puede hacer la siguiente comparativa entre algoritmos deterministas y aleatorios. Y dentro del conjunto de algoritmos, entonces, existen dos grandes clases. Esta es la comparativa, en el fondo. Los algoritmos deterministas, que son los que, con los que nos formamos como informáticos usualmente, tienen las siguientes características, y quizás ustedes podrían agregar otra más. ¿Qué les ocurre? A ver, dice, solucionan un problema correctamente, y lo más rápido posible. Quizás al inicio de nuestras formaciones, el más rápido posible queda con un poquito de lado, ¿no es cierto? Creo que a todos nos ha pasado que primero pensamos en que esté correcto, o quizás cuando ya somos más maduros, nos damos cuenta que conviene primero pensar que algo sea correcto, y después lo hacemos más rápido, en ese orden. Ideal tiempo. Idealmente, el segundo aspecto. Idealmente el tiempo es polinomial en función de la entrada, y eso es algo súper importante. Eso es algo que uno al comienzo, como programador, de hecho, uno como programador, en la interpretación que tiene para muchos lo que es el programador hoy en día, ese tipo de cosas como que queda fuera del análisis. Pero yo diría que un programador hoy en día sí debiese tener esas consideraciones, en el fondo. ¿Ok? Como subiéndole el valor al programador, en el fondo. A lo que ya el programa. Bueno, ¿por qué creen que es importante el segundo punto? En base quizás a lo que ya, las clases que han tenido con mi colega, los otros cursos de algoritmo. ¿Quién podría completar en el fondo del punto 2? Decir como por qué. ¿Por qué ideal? ¿Por qué ideal? ¿Hay algoritmos que cuesten un tiempo, que están en otra función, distinta a un polinomio? ¿Conocen algún algoritmo? Sí. ¿Algoritmos polinomiales en función de la entrada? De hecho, quizás partamos con los polinomiales. A ver, ¿qué me puede decir un algoritmo que cuesta polinomial en función de la entrada? ¿Pensemos a ver todo lo que habíamos analizado hasta ahora en el curso? Pero, profe, ¿le polinomial se refiere a solo con n o cualquier función? ¿Como n, n cuadrado o logaritmo de n también? Todo eso, sí, todo eso. Todo lo que cumpla con los polinomios, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera, un búsqueda binaria puede ser. Búsqueda binaria, encontrar un mínimo máximo, multiplicar dos matrices, ¿no es cierto? Casi todos los... Aquí hay algo súper curioso que es importante que lo sepan, chicos. Que es que, en nuestra formación de informáticos, ciencias de la computación, a nosotros nos forman con los algoritmos, o sea, cuando tenemos que programar y hacer tareas, trabajos, etcétera, siempre estamos trabajando, por lo general, casi siempre, estamos trabajando con algoritmos que tienen un costo polinomial. Multiplique dos matrices, ¿no es cierto? Encuentre el mínimo, ordene un arreglo, un árbol de búsqueda, ¿ok? Encuentre la subcadena, etcétera, 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 muchos problemas. Pero resulta que cuando uno sale, cuando termina el periodo de formación, uno se da cuenta que esos problemas fueron escogidos con pinza, para nosotros. Porque resulta que hay muchos problemas en la realidad del mundo, que son exponenciales en costo. Pero exponenciales en el sentido que no se ha encontrado un mejor algoritmo que algo exponencial. Ustedes saben que un algoritmo exponencial en computación es horrible, no sé si saben eso de antemano, si no lo saben, sépanlo desde hoy. Que cualquier algoritmo en computador que tenga un costo como una exponencial en el fondo, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes lo prueban con tamaño 10 y después lo prueban con tamaño 20 y probablemente con tamaño 20 va a demorar 10 años en ejecutarse. Y con tamaño 10 demoraba 5 minutos. Eso es un comportamiento exponencial. ¿Ok? Entonces, idealmente, lo que nosotros queremos con los algoritmos deterministas es que sean en tiempo polinomial, en función de la entrada. Y bueno, digamos que gran parte de las personas que investigan en computación saben que uno de los tesoros que se quiere encontrar en la informática, computación en general, es esto. Que ojalá estos problemas tan caros, a todo esto cuando uno dice caro aquí, yo creo que ustedes ya saben que no se refiere a precios, sino que cuando estamos en estos cursos así y decimos caro, es como caro en tiempo. ¿Ok? Este algoritmo es tan caro, ahorraría o solucionaría muchos problemas y mejoraría quizás el funcionamiento de la sociedad en muchos aspectos. ¿Ya? Después voy a mostrarme en detalle en eso. De todas maneras, mi colega les tiene preparado un buen capítulo, después de mí, donde van a empezar a hablar de esos problemas. Y eso está un poquito conectado también al algoritmo aleatorio. Un poquito, sí. Bueno, otra característica es que para un mismo input, el comportamiento y el resultado se mantienen. ¿No es cierto? Ustedes ejecutan un algoritmo determinista, lo lanzan 10 veces con la misma entrada, sale 10 veces el mismo comportamiento. O sea, hay dos cosas importantes. 10 veces el mismo resultado, pero aún más allá, es 10 veces el mismo comportamiento por dentro. Las mismas instrucciones, se pasó por el mismo lugar en el código, los mismos EFELS, exactamente igual. Y número 4, se analizan utilizando el peor caso. Usualmente, se busca mucho ver cómo va a funcionar el peor caso en un algoritmo determinista. Además, también se puede ocupar casos promedios, eso también se puede hacer. No es que deje de ser determinista por eso. Y para algunos problemas, el costo en tiempo y memoria puede llegar a ser muy alto. Eso es también otra cosa. Y eso tiene que ver un poco con los problemas que son los famosos NP completos, de ahí para arriba, en el fondo. Y eso lo van a ver más adelante, creo. Entonces, como contraste ahora, tenemos los algoritmos aleatorios. ¿Cómo son? A ver, dicen. Estos toman decisiones lanzando un dado. Primero que todo, lanzando un dado es como la metáfora. Eso es como sacando un número al azar, en el fondo. Buscan ser mayoritariamente correctos para todo input. Mayoritariamente correcto, esa palabra es clave, chicos. Mayoritariamente correcto. Para un mismo input, su comportamiento varía. ¿Y a qué se debe que su comportamiento varíe, chicos? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que ese tercer punto es una característica de los algoritmos? ¿Verdad? ¿Mi idea? Porque si depende de la creación de número aleatorio, esa creación nunca va a ser la misma, en cada caso. Correcto, correcto. Y vamos a asumir también que esto es como en el aspecto teórico, ¿ok? Es como que se entiende que cada ejecución distinta, es como que se ocupa un distinto semilla, ¿vale? Y ahí también hay como un punto, hay como una... Si uno se pone a hilar fino en esto, claro, uno puede decir, cualquiera de ustedes me puede haber dicho, profe, pero si yo lo lanzo con la misma semilla, es el mismo comportamiento. Y tendrían toda la razón. ¿Ok? Pero en la teoría, digamos que esa es como más una limitante por la máquina. La máquina que no puede sacar números aleatorios de manera sencilla, entonces lo hacemos de esa manera. Pero piensen que si el algoritmo en sí no está esclavizado por eso, en el fondo. O sea, el algoritmo de lo más bien puede funcionar con un sensor que mida ruido ambiental, y ahí en el fondo se cumple el punto. ¿Ya? Como para que se entienda. Y punto cuatro, mejoran su solución iterativamente. Entonces eso es algo que inicialmente quizás no lo vamos a ver, no se visualiza tan fácil, pero lo vamos a ver en unos minutos más. Y después el costo y tiempo, costo en tiempo y memoria, perdón, generalmente es mucho menor que el algoritmo determinista que soluciona el mismo problema. Eso también lo vamos a revisar. Entonces, tenemos que, Ahora entonces vamos a recalcar las dos principales ventajas, dos importantes ventajas de los algoritmos aleatorios, son su simplicidad y rendimiento. En muchos casos, un algoritmo aleatorio es el más simple y rápido al mismo tiempo, pero no el más exacto. Entonces eso es muy importante, chicos. Esa frase del medio, que dice que un algoritmo aleatorio es el más simple y rápido al mismo tiempo, cumple con esas dos cosas, digamos que le cuesta muy poquito cumplir con esas dos cosas. Pero le cuesta mucho más cumplir con la tercera. Ese es como el fondo, la desventaja de un algoritmo aleatorio. Muchas veces. Por supuesto, ahora, algunos de ustedes pueden tener como la pregunta, o de que podemos generalizar, así como, de una forma tan absoluta, como decir que todo algoritmo aleatorio es inexacto, yo les recomendaría que no. ¿Ok? Como que tratemos de no generalizar aquí, como en términos tan absolutos, pero tratemos de tener como el comportamiento general, ¿no? De las cosas. Porque resulta que aquí cualquiera puede salir con un contraejemplo y decir, ah, pero hay un caso que no cumple con esta afirmación. Entonces, y para muchos lados. Entonces, hay algoritmos aleatorios que pueden ser exactos. Sí. Todo depende de cuál es el enunciado del problema, ¿no es cierto? Y puedes convertir un algoritmo aleatorio en exacto. Si relajas el enunciado, puedes volver exacta la respuesta, aunque sea aleatorio. De hecho, yo podría ser tan extremo como decir ahora, quiero, mi problema es, genera un número al azar. ¿Ya? Entonces yo podría llegar, sacar un random, y es un algoritmo aleatorio exacto. ¿No es cierto? Entonces, que se entienda en el fondo el sentido común como de lo que queremos decir acá. Y, hoy en día, los algoritmos aleatorios se usan en problemas como. Entonces, aquí hay algunos problemas que son más lejanos a nosotros, otros más cercanos, pero hay unos bien interesantes. Como el primero, por ejemplo, que existe un algoritmo aleatorio que es muy rápido y eficiente para contestar si un número en el fondo no es primo. O sea, como que ahí puse si un número es primo, claro, eso es lo que uno quiere saber al final. Pero el algoritmo son de este tipo de algoritmos que pueden responder fácil para un lado, pero con una probabilidad de equivocarse para el otro. Entonces, como que puede detectar los no, pero si dice un sí, tiene una probabilidad de haberse equivocado. Y eso tiene mucho sentido. De hecho, piensen como en el, ahora con el tema del COVID. El tema del COVID, hay algunos test que, algunos test como de, si una persona quiere saber si tiene COVID, que son muy robustos en decir una de las dos respuestas. Pero el otro lado de la respuesta puede tener una probabilidad, es como un quizás. Entonces, por ejemplo, inventando, puede haber un test, uno de los test que se usan podría ser como que, ya, tiene COVID o no. Entonces, el test responde fácilmente el no, con seguridad. Es como, no tiene, y no tiene, y la persona puede estar tranquila. Pero, si llega a mostrar positivo, es como, quizás tiene nada. ¿Ok? Esa lógica de cargarse más para un lado con la calidad de la respuesta es súper normal en este tipo de cosas. Después, tenemos, bueno, todo esto es el problema uno, vamos a tratar de verlo la otra semana. O sea, el jueves, digo, después, la otra semana ya no vamos a tener clase aquí. Pero, el jueves vamos a tratar de verlo, si no se los dejo con algún link. Después tenemos estructuras de datos, como ordenar, estadísticas, buscar, geometría computacional. ¿Ok? Se puede hacer cosas ahí de manera aleatoria y tener una buena aproximación, quizás, a lo que sería una solución exacta. Después tenemos estructuras algebraicas, está un poquito más matemático, verificación de identidad de matrices, ¿ok? Sistemas de pruebas interactivos y también, de hecho, yo hubiese puesto otro, que es, hay una manera súper eficiente de comprobar si un producto de matrices es correcto o no. Sin tener que hacer el producto de matrices de no, no sé si me entienden. Entonces, es mucho más barato que recalcular el producto matrices. Entonces, en general, lo que es chequeo, chequeo de cosas viene a ser muy útil para algoritmos aleatorios, pero no está solo limitado eso. También tenemos grafo, calcular el mínimo árbol cobertor de un grafo, el mínimo spanning tree, es lo mismo, camino más corto, entre un punto y otro, o el corte mínimo. Estos son algoritmos que se hacen sobre grafo. Yo no estoy seguro, chicos, si los han visto todavía, alguno de ellos. En la versión exacta, por supuesto. Pero, si no lo vieron, son algoritmos muy utilizados en grafo. Y ustedes saben que los grafos sirven para representar muchos problemas de la práctica. Entonces, estos algoritmos son como algoritmos madre, en el fondo, para muchos propósitos. Por eso es que están como en su versión más abstracta, aquí mencionado. Después tenemos computación paralela distribuida. Ahí hay dos temas importantes donde los mismos aleatorios participan, que es prevención de un deadlock y consenso distribuido. Deadlock es un concepto que existe en computación paralela, que es cuando los distintos procesos que corren al mismo tiempo, en computación paralela se trata de lanzar varios trabajos al mismo tiempo para solucionar un problema en común. Y a veces deadlock ocurre, que es que el fenómeno cuando un proceso depende de otro, de un proceso dos, por ejemplo, y ese proceso dos depende del proceso uno y ninguno puede dar el puntapié, como que los dos se esperan indefinidamente, entonces como que se atrapan, en el fondo. Y eso significa que el algoritmo demoraría infinito tiempo cuando ocurra esa situación. El otro es consenso distribuido, que es como una especie de consenso, en el fondo, como una especie de chequeo de que varias entidades puedan estar de acuerdo. Después tenemos seis, que es probar que ciertos elementos emergen con probabilidad mayor a cero al mostrarlos de un espacio de probabilidad. Bueno, eso tiene que ver en el fondo como directamente con el muestreo de números aleatorios. Y tenemos siete, ocho, que sería ciencia y tecnología, finalmente. Entonces, en ciencia, aquí yo de hecho quería hacerle harto hincapié, chicos, que en ciencia los algoritmos aleatorios son súper importantes. Ciencia y tecnología, de hecho. En ciencia tenemos lo que son simulaciones integrales, numéricas, física, teóricas, lo que son todos simulaciones de ciertas ecuaciones. Recuerden que en física teórica no queda otra que simular. Porque se está llamando física teórica en el fondo porque no lo pueden probar experimentalmente todavía. Dinámica molecular consiste en hacer simulaciones de cómo se forman ciertas proteínas, ustedes saben que las proteínas están formadas de moléculas, entonces el computador se encarga en el fondo de hacer como cierto movimientos en el espacio, ciertas transformaciones en el espacio de la estructura, pero por supuesto siguiendo todas las leyes de la física que colisionan unas con otras, están quizás sumergidas en un fluido, están expuestas a cierta temperatura, etcétera, etcétera. Tensiones, atracciones, todo tipo de cosas. A nivel molecular por supuesto que es mucho más sensible todo. Dinámica molecular a todo esto, ¿para qué sirve? Eso es súper importante, sirve para entender cómo las proteínas se forman y se destruyen y si uno entiende eso, puede entender cómo los virus se pueden crear y destruir y en el fondo se puede entender al final cómo encontrar curas a los virus o entender cómo se forman ciertas enfermedades y prevenirlas y cómo curarlas eventualmente. Pues tenemos ocho. Tecnología. Entonces, se puede haber puesto ciencia y tecnología todos juntos, pero tecnología le di como este sabor que es como vendedor viajero, detección de errores. No sé si alguien ha escuchado sobre el vendedor viajero, pero es uno de estos problemas que tiene costo muy alto de forma determinística. No sé qué es el... Es... Supongan que ustedes son vendedores. De pronto se convirtieron en vendedores. Pero ustedes son un vendedor a domicilio en el fondo. ¿Ok? Son un repartidor, de hecho. De hecho, imagínense que... Hagámoslo más práctico. Imagínense que algunos de ustedes, no sé si algunos de ustedes ha trabajado, trabaja o va a trabajar como repartidor, que ahora es un trabajo súper conveniente que se puede tomar por algunos días y después cuando uno quiere dejarlo, retomarlo. Imagínense que ustedes tienen que repartir. en N cantidad de domicilio, pero tienen que pegarse una salida en ojo. ¿Ok? Entonces, salen de su casa o salen del local y tienen que repartir en 10 lugares distintos en Valdivia. Entonces, el vendedor viajero es un problema que se trasladó al computador en el fondo. Pero es un problema así, por sí solo un problema, que es que ¿cuál es el camino más eficiente? En el fondo, el camino más corto de menor gasto de combustible y menor tiempo en el que ustedes van a pasar por todos los domicilios y volver a su casa en el fondo o volver al local, volver al punto de inicio. Es como dar un tour, dar una vuelta completa. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? Eso involucra escoger un orden, ¿no es cierto? Un orden de los domicilios en qué orden los van a recurrir y también significa que entre cada punto, entre cada domicilio y el siguiente domicilio tienen que escoger el camino más corto. ¿No es cierto? Bueno, ese problema es súper difícil. ¿Ok? Si ustedes lo tratan de hacer con un algoritmo exacto, el computador se demoraría siglos en encontrar una respuesta para un problema, por ejemplo, de 500 domicilios. Y ese es un problema que las empresas sufren. sufren las empresas que tienen que ver con reparto o con recolección en distintos puntos geográficos. Entonces, si se dan cuenta, chicos, las aplicaciones que tenemos acá son variadas y son muchas. Y estas son algunas. La lista puedo haber seguido, pero tenemos que empezar a ver algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Profe? ¿Sí? Como un ejemplo más que nada respecto a ese último de la ruta, yo un tiempo que estuve trabajando en Sodima. ¿Yo? En la bodega principal de despacho. ¿Yo? Y al final, el último año que estuve, se implementó un programa que se llamaba Unigis, un software. ¿Yo? Lo que me acuerdo es que hubo mucho tiempo de capacitación y ese software se ponía a las 9, a las 21 horas a reconocer la ruta para que la genere automáticamente y a veces estábamos hasta las 12, una de la mañana esperando la ruta del software. Mira, qué buena. Sí. Era bastante tedioso. Sí, o sea, te hizo mucho sentido entonces, todo esto de la ruta. Bastante. Sí, sí, lo que hice, ¿quién fue? Disculpen, ¿quién? Gabriel. Gabriel, gracias Gabriel por el ejemplo súper práctico, SoyMac, de hecho SoyMac claramente tiene un rol importante ahí. y este problema claro es tan importante que como dice Gabriel venden software que por supuesto que por dentro ocupa todas las técnicas que vamos a ver hoy día y más, por supuesto, y va más allá, va al extremo en lo que se puede hacer en vendedor viajero. Entonces, vendedor viajero es como el problema padre, es como el paraguas grande. Después empiezan como las variantes en el fondo, que es como la variante de repartir con camiones, la variante de que tienes un solo camión, N camiones, que vas a ir a buscar, que vas a ir a recolectar, pero todo como que entra en este paraguas que en inglés de hecho lo encuentran con más recursos digamos bibliográficos que es el TSP, que es Traveling Salesman Problems, eso se lo voy a dejar en el chat igual por si está interesado. Es un área que tiene muchos problemas abiertos hoy en día en la computación. Cualquiera de ustedes que se interese en eso y quisiera más adelante que su trabajo de título tenga que ver con algo así, tienen un tema ahí súper importante que le va a interesar a muchas personas. Traveling Salesman Problems y se llama TSP. Ahí está, por si lo quieren buscar. Y quizás ejemplos como el que comentaba Gabriel, que es como de las rutas de camiones, de repente más de un camión. ¿Ya? Eso se llama Vehicle Routing Problems, BRP, y que es como subconjunto de TSP, podríamos llamarlo, como caso particular. O de hecho, no subconjunto, es como una generalización quizás, bueno, todo depende, generalización de TSP usando varios viajeros. Todo depende de cómo uno lo vea, porque a veces hay gente que define el TSP ya como genérico. bueno, ahí en cierta manera queda como más claro. Ya chicos, entonces, los ejemplos que tengo acá, hoy día no los vamos a programar, los vamos más que todo a entender. De hecho, se entienden bastante. Entonces, pero a mí me gustaría que ojalá, bueno, el jueves tenemos harto que ver, así que, si no lo alcanzamos a programar, quizás le voy a decir al Benjamín que lo vean en una identidad, que hay algunos ejemplos, como para que suelten los dedos un poquito en esto y les quede como la experiencia también de haberlo hecho, que hay ayudar a toda la memoria. Tenemos el siguiente ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo que es mucho más sencillo que los que listamos arriba, que es con el que uno puede partir. Entonces, supongamos, supongamos lo siguiente, supongamos una región normalizada entre 0,1 y 0,1 del plano donde podemos inscribir un cuarto de círculo, ¿ok? una tajada de un cuarto de un círculo de radio 1. La podemos como inscribir justo ahí y quede como bien calzada en fondo. Tengo una imagen más abajo para que me sigan al tiro. Algo así, mira. Entonces, tenemos una región que de X va de 0 a 1, en Y va de 0 a 1, y nosotros tenemos toda esta región que es como un cuadrado, un espacio donde vamos a inscribir el cuarto de círculo, que está aquí, y donde este cuarto de círculo tiene radio 1 también. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejemplo lo que busca es que vamos a revisar un... Y este quizá lo vieron antes en la carrera, porque se usa en altos cursos. Vamos a analizar un algoritmo aleatorio y a entender por qué un algoritmo aleatorio es muy bueno en estimar pi, en encontrar un valor aproximado para pi. En el fondo va a encontrar el valor 3,14, 15 y los siguientes decimales con una buena aproximación, en el fondo, con poquito error. Entonces, considerando que el radio es 1, tenemos que el área del círculo completo es pi r cuadrado, ¿no es cierto? Y pi r cuadrado sería pi en este caso, con radio 1. Entonces, tenemos que el área del círculo completo sería pi. Por lo tanto, para el cuarto del círculo tenemos que serían pi cuartos. Y ahora viene entonces la parte del algoritmo. Un algoritmo aleatorio puede estimar pi generando coordenadas aleatorias en la región de 0,1 por 0,1. La clave es que para cada punto aleatorio x y se debe tener en cuenta si este se encuentra o no dentro del círculo. Esto es importante. Para cada punto que generemos tenemos que estar conscientes si ese punto va a estar dentro o fuera. Es súper sencillo darse cuenta si un punto cae dentro o no del círculo, ¿cierto? Dado lo bonito que quedó. De hecho, ¿cómo lo dirían? ¿Cómo sabrían si un punto quedó dentro o fuera del círculo? Por ejemplo, ahí tenemos un A y un B. Calculando la distancia al 0,0. Correcto, ¿cierto? El fondo calculando su magnitud, ¿cierto? Como si fuera un vector. Calculan en fondo esa distancia. Y esa distancia ustedes saben que el radio es 1, entonces menor a 1, mayor a 1, ahí saben los que están dentro y fuera respectivamente. Ahí en algún lado dejan el menor o igual. Pueden decir menor o igual a 1 y mayor a 1. Va a ser más preciso. Después tenemos entonces que, claro, la figura 2.1 muestra un caso donde punto A pertenece al círculo mientras que un punto B no. La idea del algoritmo es aprovechar que pi corresponde a cuatro veces el cociente del cuarto de círculo y el área normalizada. ¿Ok? El cociente entre el cuarto de círculo y el área normalizada. ¿Ok? Aquí un pequeño error gramatical. La idea del algoritmo aleatorio es generar M puntos N puntos aleatorios uniformemente distribuidos. Uniformemente distribuidos ustedes saben que eso es responsabilidad del PRNG. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que vamos a coger uno bueno así que eso lo vamos a cumplir. Para así converger a representar una superficie y aproximarse al cociente mencionado. Es decir, nosotros sabemos que pi va a ser cuatro veces el cuarto de círculo. ¿Ok? Ah, aquí me faltó un 4, chicos. ¿Ok? Aquí me faltó un 4. Abajo. ¿Ok? Corresponde a cuatro veces pi R cuadrado cuartos ¿Ya? Partido en R cuadrado que recuerden que R cuadrado es el área de la región. R y R. Entonces, todo coincide en términos de R. Por eso es que es bueno el ejemplo. Y esa división que daba pi cuarto por lo tanto por cuatro lo dejamos pi y eso en un algoritmo aleatorio que sería como la versión del algoritmo aleatorio sería que vamos a multiplicar cuatro veces y partido en n. Entonces, ¿qué son esos valores? Donde y es el conteo de cuántos números cayeron dentro del círculo y n es el conteo de todos los números que se tiraron tanto los que caían dentro como los que caían fuera el total no. Entonces, si la secuencia de coordenadas es lo suficientemente aleatoria entonces se tendrá una representación que converge al área si n tiende al infinito. Y bueno, una propiedad interesante de este algoritmo es que puede tener una mejor calidad de solución simplemente utilizando un n mayor. Entonces ahí me gustaría que antes de esa pregunta abierta me gustaría que ver si quedaron algunas dudas yo mientras voy a corregir mientras me hacen alguna duda yo voy a corregir el problema y tal que ¿Algunas dudas con eso chicos? A ver Ahí sí Ya 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 Este sí Yo le puedo decir a Benjamín que quizás pueden hacer algún ejemplo con este Les va a tomar poco tiempo si no pueden hacerlo ustedes Lo que yo les recomendaría es que aprovechen de ocupar el Mercent Twister lo van adelante Traten de acostumbrarse a ocupar ese ¿Vale? Entonces aquí queda una pregunta abierta que es como volviendo atrás ¿Cómo lo haría un algoritmo determinista chicos? ¿Cómo creen que lo podría ser un algoritmo determinista? Solamente comparengamos el contraste ¿Con las áreas? Ya Así como tú dices simplemente ocupando como los conocimientos analíticos como lo que está escrito en el párrafo Claro Correcto Sí Y ahora esa respuesta es súper correcta está súper bien Ahora ustedes conocen también unos algoritmos que en el fondo tratan de calcular pi pero como sin ninguna representación geométrica que es como algoritmos que calculan pi y que van tratando de encontrar los dígitos que no sé que han encontrado como millones de dígitos y quieren encontrar el siguiente dígito ¿Se han dado cuenta? ¿Esos algoritmos no sé si los conocen? Porque en el fondo ustedes saben que pi se quiere conocer pi se quiere descubrir si acaso tiene un loop se va repitiendo la secuencia eso no se sabe hasta ahora se cree que es infinitamente distinto una secuencia que nunca va a looparse en el fondo pero hay algoritmos que tratan de en el fondo calcular los dígitos de pi también y tiene que ver un poco con esta pregunta ¿Ok? Ya entonces en este caso en este caso es importante darse cuenta que el algoritmo aleatorio es bastante sencillo ahora el algoritmo determinista que mencionó su compañero también es sencillo pero ahí como que justo tiene suerte nomás el algoritmo determinista tuvo suerte nomás de que había una propiedad analítica ¿Ok? entonces ahora vamos a ver otro caso donde el algoritmo determinístico no va a tener tanta suerte ¿Ok? que es este caso 2 dice problema 2 en el fondo los ejemplos es como el problema sacar un pez el problema consiste en lo siguiente supongan que tienen una un estanque así como una laguna turbia que no pueden ver los peces y hay que sacar un pez con masa igual o más que la media ese es el desafío saque un pez con una masa que sea mayor a la media de todos los peces que hay es como que en el fondo es sacar un pez de buen peso que tenga buen peso entonces se tiene una laguna con n peces x1 x2 xn y se desea sacar un pez de masa masa w w de xy en el fondo va a ser la función de masa mayor a la media m entonces un algoritmo determinista podría ordenar el conjunto y ahí encuentra la media al tiro y sabe cuál sacar o bien calcular la media y sacar cualquier pez que cumpla con ser mayor que la media o bien encontrar el máximo que también aplica como respuesta también cumple se fue al extremo pero también cumple en cualquier caso como mínimo deberá realizar un trabajo de n de orden de n no es cierto o sea como mínimo en cualquier caso va a tener que hacer un trabajo que está como en el orden de los n peces y si n es 10.000 millones va a tener que hacer algo del orden de 10.000 millones ese algoritmo entonces se propone el siguiente algoritmo aleatorio tomar al azar un pez y medir su peso y quedarse con él si es que es el de mayor peso registrado hasta ese momento en fondo repetir el experimento un total de KBS y registrar el de mayor peso siempre la probabilidad entonces ahora viene lo importante chicos nosotros estamos tomando al azar aleatoriamente un pez entonces la probabilidad de que un pez XI tenga un peso menor a la media y fíjense el análisis como parte el análisis parte como con la parte mala así como con lo que uno no quiere y se van a dar cuenta que hay un patrón con eso fíjense la probabilidad de que un pez tenga un peso menor a la media es un medio es más o menos un medio podríamos asumir que es un medio para términos de análisis ¿ok? ¿se entiende eso cierto? ustedes agarran cualquier y eso pasa con cualquier cosa ¿ok? en el fondo cualquier cosa exige una distribución más o menos uniforme o sea digo perdón una distribución un poco sí uniforme podríamos llamarla entonces la probabilidad de que ese pez sea menor a la media es un medio y ahora vamos a ver qué pasa cuando sacamos varios de esos entonces si consideramos los K intentos tenemos que la probabilidad de que todos los peces sacados sean menor que la media sería que P de que WX1 sea menor a M y que WX2 sea menor a M etc. hasta que WXK de los K peces sacados por el algoritmo sea menor a la media eso resulta ser un medio elevado a K o 1 partido por 2 elevado a K en el fondo ¿no es cierto? entonces ¿qué estamos diciendo en la cocción 2.3? es como estamos diciendo ¿cuál es la probabilidad de que tengamos tan mala suerte de que todos los peces sean menor a la media? porque al final lo que queremos lo que queremos es romper esa mala suerte con un ejemplo o sea necesitamos sacar un pez y se rompe esa mala suerte un pez no más que sea mayor a la media mayor o igual a la media entonces es decir que a medida que más peces obtenemos más pequeña es la probabilidad de tener esa mala suerte de que todos sean menor a la media ¿ok? y nosotros siempre nos estamos quedando con el más pesado de los que mostramos en otras palabras la probabilidad de que exista al menos un pez mayor a la media que eso es lo que queremos es 1 menos la probabilidad que estaba saliendo antes ¿ok? en el fondo de que exista un XI de que que su peso sea mayor a M para un I pertenciente a 1 a 1 acá entonces resulta que este algoritmo además de ser sencillo es muy rápido ya que piensen en lo siguiente con 10 peces capturados si ustedes sacan 10 peces nomás ¿ok? la probabilidad de tener 1 sobre la media sería de 99.9% en el fondo si ustedes solo sacan 10 peces y se quedan con el más grande de esos 10 la probabilidad de que ese pez sea mayor a la media sea un buen pez es prácticamente 100% casi casi 100% si ustedes sacan 30 ya el número es ridículamente cercano a 1 de hecho si ustedes sacaran con que ya sacaran unos 4 peces ya la cosa es mayor al 90% entonces esto es una de las fortalezas de los algoritmos aleatorios cuando los algoritmos aleatorios son muy buenos se produce este tipo de fenómenos que es que la probabilidad de equivocarse decae mucho cae mucho 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 entonces por eso es que se vuelve atractivo en el fondo sacar o sea perdón ocupar uno de estos algoritmos no sé si chicos no sé si les quedan dudas con estos dos ejemplos súper importante que lo entiendan entiendan el análisis pesimista que uno hace porque en el fondo estos análisis se hacen de esta manera cuando uno dice quiero que al menos en el fondo cuando el problema dice como se necesita que al menos un evento cumpla con algo en este caso el evento era que un pez sea mayor a la media entonces cualquier tipo de problema que ustedes tengan ese tipo de requisito que al menos uno cumpla con algo generalmente les sirve el análisis contrario es como cuál es la probabilidad de que de que nunca ocurra eso y después se la restan más o menos así y ahí tiene la probabilidad de que ocurra al menos uno es un poco la lógica entonces esto tiene que ver también con piensen todo este tipo de cosas tiene que ver también con no sé los juegos de azar si una persona va al casino a jugar un tragamonedas la probabilidad de que nunca pierda es prácticamente cero ¿cierto? prácticamente cero o la probabilidad de que siempre gane en otras palabras también es cero ¿no es cierto? los casos extremos son muy son muy probables que sean cero y y en el fondo lo que le pasa a las personas no sé si bueno no sé si alguno de ustedes cuando ha jugado un juego de como de estilo casino tragamonea lo que sea uno siempre se queda con la sensación de que como con esta sensación de que es como que justo en la última perdí ¿no es cierto? uno se va con esa sensación de que como que justo perdí en la última justo me estaba yendo y perdí en realidad es al revés uno perdió y de ahí decidió irse ¿no es cierto? porque si uno hubiese ganado se hubiese quedado y se hubiese quedado y se hubiese quedado hasta perder ¿no es cierto? hasta perderlo todo quizá pero en el fondo tiene que ver un poco con esto que uno va teniendo éxito 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 y la probabilidad de que ocurran puros éxitos seguidos es súper baja entonces se viene se viene la caída en el fondo se viene inminente y uno no está tan consciente y llega a la caída y uno se va ¿cierto? pero si uno se retira a tiempo en el fondo uno estadísticamente uno uno de hecho si uno jugara casino probablemente cuando uno se pega una buena ganada por suerte así como porque también pegarse una buena ganada tiene poca probabilidad es mejor irse al tiro porque la probabilidad de perderlo es muy alto si uno se queda jugando un poquito más entonces esos son análisis que uno puede hacer pero ahí más adelante yo les voy a hacer una diferencia en que hay una cosa que se llama análisis probabilístico y algoritmos aleatorios entonces se entremezclan un poquito pero no son lo mismo hoy día hemos estado hablando de ambas cosas pero los algoritmos que vimos ya son aleatorios en el fondo ocupan un generador de números aleatorios eso es importante entonces bueno lo que vamos a ver para el jueves aquí hay un ejemplo más pero yo creo que quizás lo vamos a ver con quizás se lo deje a Benjamín si lo puede ver si no se los dejo acá se los dejo ahora de todas maneras va a estar aquí que es contratando un buen empleado que se parece un poquito a este se parece un poco a la naturaleza de los peces y después tenemos que ver dos cosas que corresponden a algoritmos Las Vegas y algoritmos Monte Calvo entonces estos algoritmos son clases clases de algoritmos que son como subconjuntos de los algoritmos aleatorios son casos particulares no es que sea uno solo sino que son familias de algoritmos entonces hay algoritmos aleatorios que se llaman Las Vegas que pertenece a la categoría Las Vegas y otros algoritmos aleatorios que pertenece a la categoría Monte Carlo ojo que es Monte Carlo no Monte Carlos sino que Monte Carlo que es un lugar un lugar que hay por ahí en Europa que ahí parece ser que se propusieron estos algoritmos y le llamaron como no parece que no fue ahí pero algo tenía que ver ese lugar porque parece que tenía que ver algo con juegos de azar creo que algo así es la historia ahí yo se los voy a contar con Mandela ya chicos entonces hasta ahí vamos a quedar hoy día y el jueves terminamos terminamos con eso y vamos a quedar bastante bien entonces cuando ustedes tengan su prueba yo no sé si están teniendo pruebas o trabajo pero sea lo en el modo que sea recuerden que este documento va a ser su material de estudio para esta parte del curso ya chicos entonces con eso quedamos hasta hoy día lo bueno que cumplimos la hora así que súper bien y nos vemos el jueves ya nos vemos chau chicos chau profe chau 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 ch